Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, la campaña. Empezamos con la historia de los bárbaros, debido a que la de los caballeros la terminamos en el episodio anterior y agradeceros el increíble apoyo. Ya sabéis que si llegamos a 500 me gustas, tenemos vídeo diario y si no, pues cada dos días, más o menos. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo y vamos a ver qué ocurre en este capítulo 2.1. Lo vamos a poner en modalidad realista, ¿vale? Me ha gustado, me ha gustado. Cada cierto tiempo, nace un vikingo con la luz de los dioses. El kiripitán. Los llamamos invasores. Un hombre capaz de convocar ejércitos. Implacable, intrépido, luchador nato. La muerte de un vikingo dependía del destino. ¿De qué le sirve la armadura? ¿O el miedo? Ok. Ok. Vale, pues de momento tenemos esto, que me las puedo cambiar como me dijisteis, pero es que en realidad me gusta bastante esta, si os digo la verdad. Y este también me gusta mucho, es que no sé. Es que me gusta. Me habéis dicho que las puedo cambiar y lo sé, pero es que me mola, me mola, me mola que esté así. Así que de momento lo vamos a dejar así. Vamos a ver qué ocurre en este episodio de hoy. En el último de los caballeros, bueno, pues nos quedó una duda ahí, que no sé yo si será cierto o no. Supongo que estarán todas las historias entrelazadas. No lo sé, no tengo ni idea. Y bueno, pues nos lo vamos a pasar en modalidad de realista, porque por lo visto te dan skins y no sé qué leches. Y bueno, pues nos lo vamos a pasar en realista, que es mucho, mucho mejor. ¿Cómo que Ragnar? ¿Cómo que Ragnar? Ragnar Lodbrook. Y así bajé de las montañas. Me uní a los hijos de Tyr e hicimos algo para solucionarlo. Matarlos a todos. Hostia. Pues parece que sí, ¿no? Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que recordar que esto está en modalidad realista, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. No estoy bien colocado, no estoy bien colocado, no estoy bien colocado. Vale, vale, vale. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es para...? Vamos a pillar esto, me tengo que mirar las... ¿Vuelca para ser... ¡Oh! ¡Tenútil! ¡Toma! ¡Uh, uh, 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 uh! A la plancha, sabe mejor. Vale. Quita, hombre, dejádmelos. Pero bueno, pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Vale. Hemos reventado a la Valkiria. Vamos a currarnos un poquito. Esto por ahí. Hostia. Esto puedo entrar, ¿no? A ver, vamos a ir a... Vamos a ir a donde nos marquen. Me tengo que mirar las habilidades de los personajes, la verdad. Porque no se hace... No se hace combos. Es un problema gordo. ¿Esto cómo es? ¿Vuelca a raseros? ¿O usa fuego recogido? Ah, vale. Ok, 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 ok. Ok. Vale. Pues seguimos. ¿Esto qué es? ¿Comida? 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 Te lo dije. ¡Vamos! Por eso vinimos. ¡Encontremos el resto! Por los nuestros. Vale, sub. ¿Esto qué es? El inversor puede cancelar una cadena para realizar un ataque de zona imbloqueable. ¿What? Vale. La comida de su cuerpo. El famoso kirripita. No puedo. A ver. Ah, ya sé lo que queréis que haga con esto. ¿Queréis que haga así, verdad? Excepto la comida. ¿Queréis que haga así? Vale, esto se supone que es después de la... Bueno, pasado un año, ¿no? De... De la campaña de los... De los caballeros, era, ¿no? ¡Bum! Hostia, no le doy. Vamos a ver. Pórtate bien. Vamos a ver, ¿eh? ¡Uuuh! Hostia, la cabeza. Como te lo hemos dejado, tú. Tremendo. ¡Míralo! ¡Madre mía, compañero. Hostia, los samuráis, como los meterán en la historia todo esto. Joder, tengo ganas de avanzar en la puñetera historia, ¿eh? ¡Bim! ¡Bim! ¡Perfecto, compañeros! ¡Continuamos! Voy a tirarlos ahí. Toma. Vamos a ver, parguela. ¿Tú sabes quién soy yo? Vamos a ver, parguelos. Te voy a hacer pedazos. ¡No estoy de... ¡No estoy de... ¡No estoy de... No tenéis por qué morir, rendidos! Por lo menos. Espérate que estamos cansados. ¡Hombre, no estamos! Pero lo mato cansado. Lo mato cansado. El poder del bárbaro. Del vikingo. ¡Toma! No paran de salir gente de aquí, ¿no? Creo, creo, creo. Solo es una creencia. Eso es ahí. Creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. Dejadme. Bueno, esto es uno de los... Espera, 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 espera. Espera que este es uno de los tochos, ¿eh? Vale, hemos eliminado eso. Osa curarnos. Eso fuera. Vamos a matar a los... Primero a los... Bueno, no, es que esta también es una cebada, es una valquiria. Ok. Ahí está. Está ahí la compañera también, metiendo candela. A ver, yo quiero meterle... A ver, yo quiero meterle... Quiero probar esto. No me deja tiempo. Cuidado, que estamos cansados. ¿Tendremos suficientes? A ver, ¿quién está muerta? Sí. Que es una... Es una maldita pasada la habilidad esa de mierda, ¿eh? Vaya tela. ¡Vim, vim! Están muertos. Más comidita para el body. Uno de tres saqueados. Hombre, uno de tres no, ¿no? Se supone que llevamos... Se supone que llevamos... O sea, hemos pillado antes uno. No me quiero... Porque me han montado, ¿no? Ahí, ahí. Que se quemen. Vamos a continuar. ¿Dónde? ¿Dónde está el siguiente? Por allí. La matanza. Estamos liando aquí, ¿eh? Oye, ¿cómo es? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a quitarnos primero los farguelas, ¿vale? Ahí está, ahí está. Vamos a tirar esto, porque si no de aquí no paran de salir. Bárbaros. Es como un criadero de conejos, ¿sabes? No para de salir gente por la cara. Vale, ahí hay otro. Otro invasor habría sido más clemente. De nosotros no. Bueno, eh. ¿Quién me ha pegado un flechazo, tío? ¿Serás hijo de...? ¿Qué padre? Me muero, me muero, me muero, me muero. Casi me mato, chaval. Casi me mato. Casi me mato. Flipas. Cuidado, ¿eh? Tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. Necesitamos curarnos. Necesitamos curarnos. Hay que hacer tiempo, ¿eh? Vale. Había que hacer tiempo porque nos estábamos... Estábamos palmando. Vamos a matar a este ahora que han llegado los refuerzos. Anda, ha ido la Valkiria. No, no, Valkiria. Ven para acá, si era todo broma. No tenéis por qué morir. Rendíos. Hostia. Oye, a usted le hemos dado. ¡Bum! Ahora es nuestra. ¡Bum! Y hasta luego. Vale. Pues aquí tenemos otra. Protegedla. Y nos queda una. Nos queda una que está a escasos 50 metros de nosotros. Yo estoy pillando aquí un montón de... Tendría que usar más, ¿no? Porque me van a sobrar. Supongo. Parece que la misión la hemos conseguido. Para los vuestros. Aquí estaba la comida. Bueno, el objetivo de la misión. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿No nos tendremos que enfrentar a Ragnar Lodbrook? En el primer episodio, ¿verdad? Toma, anda. Un regalo. Lo está llamando, chaval. ¡Derrota a Ragnar! ¡Míralo, chaval! ¡Vamos! Vine a por algo más que la comida. Vine a por Ragnar. Vamos a por Ragnar. A ver. Esas haches un poco falsas, ¿no? Porque estaban yendo rectas. Así. ¿Qué está pasando aquí? No puede ver. Con ese casco no puede ver, tío. Lucha contra mí. No seáis tímidos. Que huevo le echa, ¿no? Esto había venido. Hijos de ti. Vamos, villa. Tranquilo, Ragnar. Toma. 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 No. Aquí. A ver, eso no lo puede parar, como ya sabéis. No sé, sí. No voy a hacer nada. No puede... ¡Eh! ¡Que no me des! Cuidado. Hostia, me quita... Me quita mucha vida, ¿no? El pavo. La sensación de que me... Que me ha quitado un montón de vida. A ver, lo estamos reventando. ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? Si se supone que... No sé, no sé... No sé hacerlo de la... Me revienta, cuidado. Me revienta, cuidado. Cuidado que se está poniendo en modo suaxanaga. Suaxanaga, como leche... Como leche se diga. Cuidado, me cago en todo. Eso no sé hacerlo. Los hijos de ti sois débiles. Me la ha parado, chaval. O sea, me ha parado. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Cuidado. Vale, vale, cuidado. Demasiado débil. Demasiado débil, dice. Pero si te estamos reventando, flipao. ¡Uf! ¡Eres un cachorro! ¡Morirás como... ¡Cachorro, dice! ¡Un cachorro, dice! ¡Hasta luego! ¡Hostia, qué cobarde! ¡Hostia, qué cobarde! ¡A dónde va Ragnar! ¡Madre mía, qué cobarde! ¡Qué cobarde! Menuda parguelita. Menuda parguelita. ¡No podría dejar que Ragnar escapará! ¡Esto es guapo! ¡Hostia, esto es guapá! A ver... ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Okey! ¡Hostia! ¡Quita, bicho! ¡Hombre, no lo voy a probar, vale! Me está haciendo la pregunta si pasaría algo En el caso de que me coma un árbol o lo que sea Pero tiene pinta que sí Tiene pinta de que... De que si me como algo de esto Perdemos la misión directamente Eso ha picado, eh Eso me ha picado, gente Además aquí no me puedo curar, eh O sea, que aquí la vida que me vayan quitando Aquí no me puedo ir curando ni leches Cuidado ¡Venga, que lo pillamos! ¡Vamos, rapero! ¿Dónde aparece esta gente, tío? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no! Lo que me gustaría saber Es quién está disparando esas bolas de fuego ¿Sabes? No sé No, no lo entiendo No entiendo quién está disparando eso ¡Oh! ¡Madre mía! Ahí está vivo todavía Lo que has hecho está mal ¿Te das festines mientras tu gente pasa hambre? Tú y tus guerreros aprenderéis a vivir como el resto Os serviréis de alimento para cuerpos ¡Iriota! ¿Y si me pides que me dedique a la agricultura? No para, ¿eh? Somos vikingos Eso es un no Valhalla Pues al Valhalla que se fue, Ragnar Lothbro Vaya ¿Ahora estás al mando? Unidos Estamos con vosotros No eran muchos Pero por algo se empezaba Hay que empezar a crear un ejército para ir contra... Hostia, se barca un poco mal hecho, ¿no? Muy... Líneas muy... No sé, muy rectas Lo he dicho, gente Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Se pone la cosa interesante Se ve que estamos montando un ejército de vikingos para atacar a la chunga, a Apollyon Y nos hemos cargado en el primer capítulo a Ragnar Lothbro ¿Qué más se puede pedir? Espero que os haya gustado Si ha sido así, dadle al botón de me gusta Compártelo por las redes sociales Y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego